¡Vente! ¡Vente! ¡Apántalo, carilla! ¡Apántalo, güey! La torcida, la levanta más, güey. ¡Mira, paredes, güey! ¡Mira, pacho! ¡Apóyanlo, apóyanlo! ¡Mira, carilla! ¡Aquí en el medio! ¡Mira, cobro! ¡Vente! ¡Otra vez, otra vez! ¡Tócalo a la orilla, hombre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo mames! ¡Apenas así la saca, güey! ¡Apántale, roca! ¡Apántale, roca, cabrón! ¡Quíntale bien!